qué tal amigos bienvenidos a mi canal yo soy blaze y esto es robocraft y después de cerca de tres meses que la verdad es que no he podido por las circunstancias del trabajo y demás no he podido subir vídeos pero es cierto que me apenaba mucho cada vez que entraba en youtube para ver algunos vídeos y demás en mi rato libre que he tenido muy poco me daba mucha pena ver que pasaba el tiempo y no subía vídeos vale ya van a pasar cerca de tres meses que deje de subir vídeos y no es porque no hubiera querido sino porque no he tenido tiempo y las circunstancias así lo han querido vale la verdad es que estoy un poco nervioso ahora porque es como como empezar desde cero es compensar de cero pero sobre todo quería daros las gracias por porque había habido mucha gente que a pesar de no haber sido un canal que suba vídeos continuamente se ha seguido suscribiendo han preguntado por mí ha sido bastante bastante bonito a mí me ha encantado y la verdad es que es que se agradece y es por eso que a pesar de que haya pasado tanto tiempo vale voy a hacer un gran esfuerzo para poder subir algunos vídeos a la semana vale no sólo de robocraft ya he mirado algunos juegos que me interesan para subir vale y y bueno vamos a empezar el vídeo no sin antes decir de qué de que he estado respondiendo a todos los mensajes de youtube que ha habido anteriormente o sea que no he podido responder en este tiempo los he intentado responder todos todos los que me han salido porque creo que hay algunos que no me han salido porque yo los recuerdo pero pero no pude responder en su momento los dejé para un poquito más adelante no me han salido vale pero tengo aquí tengo aquí apuntado perdón en dos suscriptores que me dijeron que probase su robot así que qué mejor momento para empezar en este nuevo vídeo de robocraft vale otro nuevo comienzo y utilizando los robots de estas personas vale así que vamos a ir a la fábrica a ver si todavía están esos robos vale yo espero que sí yo espero que sí porque sería bastante feir vale y sobre todo por mi parte un feo por mi parte a ver vamos a escribirlo bien no aflín con una sola a le damos yo creo que se pone aquí no vale bien sí sí yo creo que va a la mierda la oflín lo siento mucho pero me pediste que utilizase el por meta láser a yo pues no puedo porque lo tengo bloqueado vale tiene que tener algo de algún evento o algo así parecido vale pero voy a mirar tus robots y voy a utilizar cualquiera de ellos vale y voy a utilizar pues 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 uno facilito porque llevo ya mucho tiempo sin jugar vale uno facilito bueno venga porque no este mismo este mismo voy a obtenerlo pues mira riel y escopeta está bastante bien y su escudito con colores bien y no yo tengo aquí plaza hombre tengo dos plazas y ahora voy a por otro que es fábrica que es de a ver de estrolla joder con el teclado está dando problemas el teclado porque se me marcan varias tecladas se marcan bastantes teclas de momento en verdad vale pues voy a utilizar uno que tengo bueno este mismo a ver este vale creo que son todos los mismos no desde diferentes ángulos o no hay algunos que tienen más láseres y no este tiene cuatro filas de láser vale voy a utilizar este mismo venga este a ver vale vale muy bien y voy a utilizarlo aquí he dicho aquí lo confirmamos da igual venga no sé por qué me ha costado dinero seguramente porque no tendría avanzado vale bueno pues estos son los dos robots que va a utilizar ahora robots de los suscriptores vale y vamos a ver qué tal se me da vamos a jugar primero dos partidas con este y dos partidas con el otro y vamos al lío estoy bastante desentrenado así que perdonadme y bueno teniendo en cuenta que que son las tres de la madrugada creo las tres y media va a ser complicado pegar uno de mis típicos gritos pero bueno tened en cuenta que que estoy algo cansado vale he hecho doble turno hoy y y ya que he salido bueno hasta ahora digo bueno todavía no tengo sueño así que voy a grabar unos cuantos vídeos para que la próxima semana vale eh la semana del veinti bueno empiezo veintidós veintitrés vale o sea el 22 lunes pues vayáis recibiendo los vídeos que yo he ido grabando vale así que nada vamos a ver cómo se nos va bueno chicos ya estamos en el campo de batalla ha sido una auténtica brutalidad lo que ha tardado esto eh pero una auténtica vale vale yo creo que voy a tener que cambiar los controles la primera partida vale porque lo tengo para avión ha sido una brutalidad lo que ha tardado si voy a tener que cambiar los controles la partida en comenzar eh quita coño si voy a tener que cambiar los controles porque se me va mucho eh 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 quieto parao quieto parao vale bien me han vengado me han vengado Este mapa no lo he visto yo, creo Uy, que me dispara Bueno, pues voy Adiós Adiós Venga, venga, que sí Venga, que sí Bueno, venga Venga, venga No escape, no escape, ven No escape, ven No escape, ven Que te voy a dar cariñito Bien, que te voy a dar cariñito Bien, y te di cariñito Ahí hay uno Hay un riel, ahí un riel No huya, cerro, no huya Vale, que me ha volcado Y yo intentando avanzar con el coche al revés Vamos El coche Si no fuera, porque yo la rueda No estoy muy bueno manejándola Este coche sería brutal, pero brutal Porque va súper rápido Va súper rápido Y gira muy bien Lo que pasa es que como Lo tengo puesto con el ratón Y yo muevo el ratón muy rápido Venga La toma por culo Venga Vale, ahí está mi compañero A ver si puedo dar la vuelta rápido Venga, bien, 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 bien Tranquilo, compañero Caquetillo para ayudarte Y eliminador Oye, pues Pues el coche este pega Que da gusto, eh Pega una barbaridad Y la energía, si te das en cuenta Tarda muchísimo en acabarse Pero muchísimo Es una pasada Me gusta, me gusta el coche Me gusta Me voy a tener que dar la vuelta por ahí Puta madre Me ha cogido Me ha cogido de frente Vale, me falta una rueda No, me falta una rueda Vale, me falta una rueda Vale, perfecto ¿Y yo te la vuelto por aquí? Mira, como pega Como pega eso La experiencia va a subir Que da gusto, vamos Vale, eliminado Vale, vale, bien Tengo que quitarle las armas Tengo que quitarle las armas Oye, que sondo Que sondo Vale, fuera Venga, fuera Bien Bien, hostia Mierda, bien Puta madre ¿Qué pasa? Venga, venga Ahora que venga Mierda Mierda ¿Cuándo he matado? ¿Cuándo he matado? Al último robot me creía Que me hayan matado a mí Por eso he soltado las manos Del teclado A ver ¿Qué puntuación tengo? Hostia Es el que más he hecho Muy bien Muy bien Me gusta Me gusta Muy bien ¿Dónde estoy yo? Estrellita Y corazoncito Muy bien El coche me gusta mucho Me gusta mucho Ahora voy a cambiarlo ¿Vale? A ver si sé manejarlo Con el control normal A ver si sé manejarlo Coño Combate y enchilo Cinco estrellas Vamos Pero del tirón Mirad Rango aumentado Rango aumentado ¿Vale? Actualizar arma Sí Vale Inicio Ahora vamos a ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? A ver Controle Configuración Vale Configuración es No O sí O no O sí O no me acuerdo Personalizar Puede ser Vale El teclado controla La dirección Perfecto Aceptamos Y vamos a jugar Otra Yo espero que no me tarde Tanto porque antes Me han tardado como unos 6 o 7 minutos No sé si es por la Por la hora que es O seguramente Será porque el juego Ya está de capa caída Pero bueno Vamos Venga Vale Inicio rápido Ha tardado mucho antes Yo pensaba que era por Supongo que A ver Este juego ya tiene mucho tiempo Y Antes costaba Algunas Algunas que otra vez Costaba Unos 3 4 minutos Pero tanto Unos Unos 6 o 7 minutos Estoy esperando No sé si será por Por jugadores Por la hora que es No tengo ni idea Porque la conexión Va mal O porque los servidores Van mal Lo sé Pero bueno Me conformo Con que me deje Grabar este vídeo Y a seguir Con los demás vídeos Unos 6 o 7 minutos V Guardians Unos 7 minutos Más Óisión 2 días Gracias. 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 Vale, voy a ir con estos. Espero no comerme ninguna montaña. Ni he dicho ninguna montaña. Vale, hay un plasma, hay un plasma, ¿vale? Vale, voy a tirar. Coño, pero aquí querés que vaya. Vale, bien, perfecto. Para allí. Vale, tengo que ir para allá. Ya. Tengo que darle golpes sutiles. Golpes sutiles. Porque si no, me voy a la mierda. Vale, pero deja de bailar Por favor Pero si me va mejor con el otro Vale, pero aquí tiene que haber uno Pues Puta madre Lo cambio, lo cambio, lo cambio a cámara Lo cambio a cámara, si es que Si es que le doy un toquecito minúsculo Un toquecito minúsculo Y se me pone a bailar Breaking Dawn Se me pone a bailar Quieto Voy a hacer una puntuación de mierda ahora Estoy escuchando algo por aquí Ah, vale, esto, estoy escuchando Uh, la que te he dado ahí, muchacho La que te he dado ahí Vale, vale, vale Vale, el Pero que coño Mira, quiero un baile nuevo Mira, toma, mira, mira Mira, el torbellino El torbellino, mira el torbellino El torbellino, venga A ver que me ha girado Oye, es un puto tanque, eh Uh, la que te estoy dando ahí Venga, venga, venga Venga, recibe cariño mío Venga Venga, recibe mis besitos Venga A la mierda Y tú, deja de bailar Ahí veo Pues lo consigo enderezar Y me gira ¿Qué coño pasa ahí? Prefiero con la cámara, eh Vale, fuera Vale, voy a darle al láser Voy a darle a los láser suyos Venga, venga, venga No, no No, no Yo sé que te iría a reventar Yo sé que te iría a reventar Uh Es un puto mal Es un puto mal Cabrones ¿Qué coño era eso? Puede que me linchan Que me linchan Que me linchan Que me linchan Que no puedo salir No puedo salir No puedo salir ahí Me han quitado la rueda Ah, yo creo que me han quitado la rueda Porque es que me han dejado ahí Pero vamos Sin poder moverme Eh El control Con el teclado Es una puta mierda Una puta mierda O al menos Con vehículos tan rápidos Para girar como este ¡Geronimo! A ver si me da tiempo para A ver Concéntrate muchacho Venga, concéntrate Vale, tenemos que subir por ahí, eh Tenemos que subir No, por aquí ¿Qué coño es eso? Que no le hago daño Vale, ahí Ahí va bien Venga, ahora ¿Qué pasa? Ahora somos Tres contra uno, eh Ahora no te hace No te hace mucha gracia ¿No, perro? ¿Que eres un perro? Venga A tu puta casa A tu puta casa Venga Y a tu puta casa Venga Venga, ahora no es tan divertido Cogerme entre tres Y así me ha ido un poca ¿Qué no? ¿No es tan divertido? Ah, pues ya está Y máxima puntuación Toma, es que Es que con los láseres Es muy difícil no quedar Eh... Por los puestos Eh... De arriba Es muy difícil Es muy difícil Yo creo que otra vez A subir de nivel Enlace Creo que sí Este robot Con más armadura Yo creo que Que podría Ser bastante más Más efectivo ¿Vale? Bueno Más efectivo no Quizás Eh... Hacer Un aguantar más Aguantarme Más en todo caso ¿Vale? Pero Pero una brutalidad Otro nivel Ahí va Y Muy bien Suben un poquito De daño Es una pena Pero Está bastante bien A ver Inicio Y... Este era el otro Este era el otro A ver Bueno Vamos a ver Un momentito Porque no me quiero Equivocar Bien Señor Naufle Bueno Voy a usar Su robot Pero que sepa Que Ni la escopeta Ni el riel Se me dan bien Y mucho menos Un robot De patas ¿Vale? Así que lo que voy a hacer Va a ser personalizar Voy a... La cámara Con este Porque no quiero Que me den más vueltas Y Vamos a darle Caña Uff Entra la última Ha entrado en la Un... Bueno Pues no No he entrado en la última Venga Bueno Ya estamos en el campo De combate Y Naufle Lo siento mucho Pero Este mapa Bueno Este modo de juego Va a ser Una Auténtica mierda Para probar tu robot Porque esto es Eliminación Y ya he dicho Que soy malísimo Con... Con riel Escopeta Y con patas Y con todo Hostia Va a llevar Flick a eso ¿No? Vale Mierda Vale No puedo No puedo saltar por ahí O sea ¿Que puedo volar? Ah ¿Puedo? Bueno Puedo planear O toma Vaya viaje Mierda Vale Joder No me debí No me debí Hombre No me debí Vale Vale Nada Nada Toma O toma O puta Mierda O toma Mierda Va fatal Va fatal El rayo El rayo El riel Va fatal Me apunta Mumot Me apunta Bastante Mierda Mierda Baja También Mi amor A poco Mierda Que no le he dado Hombre Que no le he dado Vale Vale Venga 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 A poco Mierda Venga 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 Hasta la otra Venga Hasta la otra Mierda Madre Venga 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 Joder Es que da Es que da muy para la derecha Da muy para la derecha Pero con que dispara Vale Vale Es que Hostia Nos han matado a uno Vamos a perder Vamos a perder Vamos a perder Porque nos han matado a uno Espera Toma Vale Espera A ver si puedo subir para allá Pero que no me dispares a mi Que soy otro equipo Con golo Bájate de aquí Perro Venga Venga Insecto Venga Bájate Venga Venga Bájate de aquí Anda Venga Bájate de aquí Lixo Que eres un lixo Capotoma 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 Cerro Vale, vale Retirada, retirada, retirada Retirada, retirada, retirada Ay, que hay uno Recupera Recupera mi vida Recupera mi vida Recupera mi vida Que estoy hecho una mierda Recupera mi vida Vamos a perder esta Vamos a perder esta Pero recupera mi vida Pero recupera mi vida Que tengo escopeta Recupera mi vida Que tengo escopeta Venga, 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 venga Ahí, 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 ahí Bien, bien, bien Toma 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 Toma, venga Venga, venga Venga, venga Retrocede perro Retrocede perro Retrocede perro Retrocede perro No pasaréis No pasaréis Cabrones Vale, yo me retiro Y me retiro Que manda bastante No he podido hacer más Los he echado A todos Para atrás A todos Ha sido Como decir Vamos Los tíos Me habrán visto Y se casé El colgado ese Porque es un colgado ¿Qué estará haciendo? El colgado este Viníndose para nosotros En plan bestia Madre mía Qué épico Qué épico Vamos Qué épico Mira, me han entrado Hasta los sudores Vamos Hasta los sudores Qué épico ha sido Vamos Nos tenían ahí Vamos Acorralados Y yo no sé Por qué se han echado Para atrás Y estaba yo solo Pero es que de hecho Mis compañeros me han seguido O sea Yo he dado el paso adelante Y mis compañeros Han salido todos adelante Yo espero que la ganen Yo espero que la ganen Porque muchos de ellos Los he dejado tocadísimos Pero tocadísimos Lo que pasa es que Ya no puedo hacer más Con el riel He hecho muy poco Me ha encantado Me han contado El estilo del combate He de decir que Bueno Los que seguís Mi canal Y los que veis mis vídeos De este juego En particular Sabéis perfectamente Que Que Mi arma Es el plasma Por así decirlo Porque es el que más uso Ni el riel Ni la escopeta Ni Ni el mortero Ni los láseres El plasma Pero Me ha encantado Me ha encantado Bueno Nowflin Querías que Que probase Un robot tuyo En el siguiente vídeo Que hice Bueno pues Acabas Acabas de ver Como he usado Tu robot Para hacer Lo que nunca había hecho En toda mi vida Vamos Tirarme contra 4 o 5 Robots enemigos Y echarlos para atrás Así que Perfecto Perfecto Vamos Vamos a jugar Venga Vamos a echar otra partida Esta es la última Y madre mía Madre mía Que épico Que épico Bueno Ya estamos otra vez Mismo mapa Vamos a ver Compañeros Venga vamos Todos juntitos Que Hemos aguantado Muy bien Todos juntos Y curándonos Me cago en tu madre Ahí hay una y arriba Hay una y arriba Todo más Que no mire bomba Me bomba Me cago en tu madre Vale 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 Me tengo que curar Me tengo que curar Me tengo que curar Porque me están dando Para el feliz Para el feliz Baja 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 No No Cura 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 Yo no quiero Vale perfecto Gracias Gracias Compañeros ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? O toma Para que pegas a por otra O toma Vale Aquí voy a usar el riel Mierda 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 Qué mala puntería tengo Vale Qué lucha era este Hombre Por fin doy algo Toma Toma No Este no sale ya de ahí Mierda Deja de moverte Mamón Toma Ahí va Ataca No Ven para acá Ven para acá Ven para acá Cura Ven Ven para acá Cura Ven Me cagas En tu padre Ven para acá Cabrón Ahí va No escaparás Oye Oye Pues vuela Pues vuela Yo pensaba que planeaba Solo Vuela Vale Queda uno Ahí está Ahí está Ahí está Te veo Te veo Vale Venga 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 Vale A la puntería Coño Bien Bien Como ver bien De los primeros Bien Ahí va Perfecto Vaya tela Vaya tela La escopeta Me ha sorprendido mucho El rango que tiene O sea De alcance ¿Vale? Porque yo no la recordaba Que tuviera tanto alcance No sé Creo que lo han subido Algo No sé No tengo ni idea A ver si No No voy a subir nada Nada Pues bueno Hasta aquí va a llegar El vídeo De hoy La verdad es que Tenía Bueno Tenía muchas ganas De volver a subir vídeos Pero también tenía mucho miedo De No sé De Bueno miedo No Más que nada nervio Nervio porque Después de casi tres meses Sin subir vídeos Pues como que Me cuesta Me cuesta ¿Vale? Pero bueno Es agradable Volver Es agradable Echar Unas risas Unas partidas Y Sobre todo Me va a gustar mucho Volver ahora Porque tengo Tengo varios juegos En mente ¿Vale? Ya sé que es un error De muchos canales El subir Varios juegos En vez de centrarse En uno o dos Para el canal ¿Vale? Pero Pero eso no me preocupa Porque Por ejemplo Este juego Es de combate ¿Vale? Y los demás juegos Ya iréis Viendo Porque Porque caminos van ¿Vale? O sea que Va a haber Distintos juegos En el canal Que subiré A lo largo de la semana ¿Vale? Pero Pero que sí Que tengo contenido Tengo contenido Y tengo muchas ganas De Vamos de seguir Así que nada Muchísimas gracias A todos vosotros Por Por haberme Bueno Por haberos preocupado Por mí Por haber preguntado Por haberos Suscrito Aunque llevase Mucho tiempo El canal Sin subir contenido ¿Vale? Y bueno Muchísimas gracias Así que nada Nos vemos en el siguiente gameplay De nuevo Muchísimas gracias Por seguir Mi canal Y hasta la próxima ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Amén.